Sí, gracias, buenas tardes. El operativo, coordinado por diversas instituciones y con el apoyo del 6º Batallón de Cazadores, busca eficientizar las labores de seguridad ciudadana. En dicho operativo se realizaron requisamientos de personas, vehículos, detenciones por incumplimiento de la ley de tránsito, además de incautar armas de fuego sin permisos y ocupar algunas porciones de drogas. Debemos actuar como soldados y como policías, con tacto, con madurez, saber cómo dirigirnos a la sociedad civil. Tenemos que tratar de no maltratar a nadie ni violar el derecho de nadie. Como usted puede observar, aquí tenemos varios oficiales superiores y oficiales subasternos. Nosotros somos los que vamos a tener control. Ustedes van a matar para protegernos y para mantener el cuidado. Los miembros de los diferentes organismos recorrieron lugares estratégicos de la ciudad de Constanza y los distritos municipales Tireo y La Sabina. La sociedad tiene que estar de la mano con esta iniciativa. Ni el ejército ni la policía pueden trabajar efectivamente sin la cooperación de la sociedad, en este caso de Constanza. Los organismos manifestaron que harán este tipo de operativo de manera regular para garantizar la seguridad en todo este municipio. Es todo por el momento. Ahora regreso con ustedes al Centro de Noticias.